bueno mi gente estamos nuevamente desde acá en la plaza ya los hizo creemos queríamos este compartir con ustedes cuando ya entra a la noche ya se pone bonito acá ya la gente ya como que va buscando el nido y andamos todavía perdido acaba jairo y aquí tenemos un bailarín de la plaza libertad tenemos a jairo alias la lobita número uno de la lobita la mera lobista vamos a hacer un par de preguntas vamos a ver yo espero contestarle y espero no equivocarme porque yo me equivoco Dios perdóname porque voy a juzgar primera pregunta jairo existe de procrecia aquí en el parque que hay bastante hipocresía hay de todo hay de pocresía hay envidia hay celos hay de todo hay supuestamente amigos pero amigos solamente dios por lo dios porque aquí todos conocidos no somos amigos porque supuestamente amigos dicen pero cuando uno da la vuelta viene el cuchillo jairo ya le han querido pegar acá en la plaza de libertad por el baile suyo de eso si no me acuerdo no se acuerda no más que una vez un señor en este combo me quería tocarme ah lo quería tocar y después otro me dijo que me quería me iba a poner así 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 pero como yo yo solo me le dije mejor me aparte le fui a encontrar a otra persona y me dijo dígale a don el can me dijo si ya no otra vez le anda diciendo cosas yo a mí no me gustan los problemas bueno lo directo es directo así que a veces bueno nosotros por segunda vez venimos a la plaza acá a la plaza por segunda vez y bueno gracias a los otros amigos que hemos dejado todos los hablaron bien original bien contento pero este día lo sentimos lo sentimos por una persona ignorado ignorado le hablamos y como que no era ella hoy le voy a hacer una pregunta si si usted tiene un amigo va y pasa digamos que pasa a la par como ella y pasa de paso y usted le habla usted que sintiera usted si fuera su amigo y usted le hablara va y lo ignorara y como que no fuera la persona que usted le habla yo me sintiera mal y no le volviera a decir la palabra yo me sintiera mal y después si este anda disculpando a la persona ya no va a ser lo mismo la amistad yo si le puedo volver a hablar pero ya no va a ser lo mismo más que si va ya como ya como como poner un stock digamos ni enemigo ni tan amigo jajaja si no vamos a decir nombre pero usted ya se imagina dijo no yo 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 a decirlo iba pero no vale la pena para que no vale la pena porque acá hay dos que a mi me están haciendo la vida imposible acá en la plaza miren gente este video es lo que pasa en la plaza este video es para esa tarde este video es como una pizza de lo que pasa acá si es una pizza de todo de todo de todo de todos colores de todo sabor como dijo Jairo pues la verdad este es bonito hacer amistades sincera nosotros cuando demostramos una amistad por si ve el video esa persona pues me disculpa por lo que estoy diciendo pero si con nosotros demostramos una amistad somos sincera la amistad no andamos con hipocrisía la amistad que sea sincera y si también ve el video este la amiga rancherita si la hicimos si la dejamos por ahí platicando nos va a sentir mal que siempre somos amigos le pedimos disculpas porque la dejamos allí platicando con los suscriptores que estamos nosotros nosotros andamos con unos suscriptores que por aquí andan ya los vamos a ir a buscar porque nos han dejado no los otros hemos perdido de ellos no pero le digo este si no se porque la verdad que existe mucho vaya porque en otro yo Charlie me dijo miren Jairo ella quiere bailar con usted y en otro yo hubiera sido no yo con ella no yo bailo con cualquiera yo soy un usted yo bailo con miren cuando fui a Sonsonato perdón para que me estoy alargando cuando fui a Sonsonato bailé con Jairo acá es Sonsonato bailé con otro señor bailé con el que me ponía presa me ponía a bailar con todo miren no me lo está preguntando ahí tal vez dirán William Coco desde que yo llegué saludo por un lado saludo por otro y yo ya ni allá gracias a Dios me recibieron con los brazos abiertos y quieren que siga yendo pero muy lejos si es que está lejos incluso nosotros de allí de ese parque todavía vivimos no me hubieran llamado ya cae bien ya si como le estaba diciendo a este del parque ese de Sonsonato todavía a nosotros nos queda como aproximadamente una hora 15 minutos de allí para allá todavía y nosotros siempre hacemos el esfuerzo para llevarle contenido a todos y dos de nosotros los suscriptores para que ellos también se motiven y acá pues este que hicimos hacer este video gente este video acá este lo bonito de acá que tiene el parque y hablando un poquito de lo que pasa acá en el parque la envidia las malas amistades egoísmo la hipocresía todito todito lo que pasa aquí y hay unas que ya están bien hasta Sonson y no se comportan como como una señora no que se comporta como una picha que no eso no tiene que ser así ya para la edad de uno ya tiene que comportarse como como maduro hola Chendo que tal pero no ella se comportan así pero que le vamos a hacer así es la vida así es el destino de ella quizá para morir así con aquella con aquella este no sé como le quiera decir como como alguien persona de doble cara que te ven y te humillan y luego quieren que uno sea lo mismo es que los suscriptores no saben todavía como se comporta cierta persona aquí ellos no saben si ellos van a amasar pero la mayoría les gusta para esto piden que vamos a vender una cosa vamos a vender otra no papito esto les gusta a ellos el ibe si me encanta comer aquí el chupe que es lo que tiene la mayoría la mayoría pide para eso yo no yo gracias a dios desde que me mataron tengo mi bendita yo vendo por eso es que no vengo todos los días de emprendedor yo no vende usted yo vendo así cosas de la calle cosas de toallas que sombrillas que paraguas que platos cucharas tenedores manteles ella está cerca de acá está cerca de acá no vengo a comprar aquí para ir a vender ahí donde vivo yo pero yo solo vendo por encargo por encargo y por encargo usted hace videos así en tiktok o en facebook no aquí me hacen los videos cuando yo he venido a comprar me hacen aquí los videos para que los suscriptores sepan que yo no solo vengo a bailar porque vengo yo trabajo y vengo a bailar cuando no vengo a bailar voy a trabajar así es la vida hay que rebuscarlo nada menos el día de ayer no vengo pero ayer vine gracias a dios me llevé en casa a mil nueve dólares me lo llevé con la gente ya sale va va sobreviviendo ajá y gracias a dios poquita en poquita hay veces que la gente me dice tome aquí está dos dólares tres dólares hay veces que llevo hasta mis quince dólares gracias a dios con la gente gracias a dios también los suscriptores me envían le ayudan ayúdan nada menos ahora me enviaron una bendición pero para el combo y el otro poquito para mí ahí está que al combo se lo voy a dar hasta no sé si se lo voy a dar no sé si al combo se lo voy a dar hasta el domingo porque hasta el domingo van a venir como es el baño donde bailo y canto yo porque yo canto canto canta bien canta va ayati como es el baño primeramente yo en la próxima vez que vengamos ya está usted con todo ya con el ritmo bailando va el domingo no sé si voy a venir porque el domingo hay veces que voy a no sé si voy a estar con mi familia y el domingo tu familia si el domingo como dijimos obviamente es de sacar para convivir con la familia ajá si porque desde el viernes que vine viene pasado hasta el lunes que vine pero no van a quedar con lo que ya me quedé en la otra planta solo puede venir a comprar unas cositas y me fui bueno no pensé ahí bueno pues gente entonces vamos a ir despidiendo gente ya con con la mera loba como que dijo la loba número uno mi amor la loba la loba la loba la loba bueno pues gente entonces gente también los que quieran apoyar también ahí a él pues es emprendedor también bueno bienvenido sea me quieren apoyar bueno pues cualquier cosa voy a dar mis números si quieren que platiquen si queremos si quieren que que no les gusta mi modo de bailar porque por ahí me dijeron que no les gusta como bailo no se va vaya velo velo antes de que empiece el ritmo vaya mi número es el sesenta y uno siete setenta y dos siete bueno gente ahí está el número para los que quieran ahí comunicarse con la lobita como es la lobita número uno las arcas número uno y no hay ninguna más la auténtica bueno gente bendiciones los veremos hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver